Oh shit, a la verga No mames, si se cancela Se cancela la ida Si no ¿A donde fueron los tienes? Eh, a loadout Del otro equipo Mamá es hombre wey Ah, mi mamá es hombre Ya como te lo cuento la chavis Ahí en esa casa tienes gente, ahí abajo es al final Deja de un clip Mamá es hombre wey